¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Game Room de nuevo con Pokémon Rubí Omega Y bueno chicos, en el anterior vídeo empezamos nuestra aventura y elegimos a nuestro primer Pokémon Starter, Trico Y quedamos con que teníamos que ir a ver a Aura, ¿no? Así que vamos a ver si luego encontrarlo Si no recuerdo mal me dijo el profesor Avedul que estaba en la ruta 103 Y no sé cuál es la ruta 103, voy a mirar el mapa, voy a mirar el cartonab este Que me han dicho que es un mapa muy chulo Y pone que la ruta 103 es justo la que está al norte de donde estamos nosotros, de la ciudad en la que estamos nosotros Así que venga, vamos, vamos a ir a ver si encontramos Aura Vamos a ver, muy bien, todavía no podemos comprar Pokéballs Con lo cual no podremos capturar ningún Pokémon Quizá a lo mejor es Aura la que nos da Y nuestro Trico está creo que en nivel 6 A ver, ¿puedo contigo, puedo luchar o algo? Mover ligeramente el botón del licente te permite desplazarte con sigilo Cambiar sigilosamente hará que tu presencia pase a percibida para venir a Pokémon Extraído del tomo de mis investigaciones y mis cosicas del profesor Avedul Sabias palabras O sea, esto es nuevo, o sea, que puedo mover ahí Mira, con sigilo, con sigilo Anda, qué chulo Esto, pues eso es nuevo Mira, allí arriba está Aura A ver, ¿qué está? ¿Estás mirando un charco? A ver, Aura, cuéntame tu vida A ver, ¿para qué querías verme? A ver, parece que está ahí Embelesada con un charco Impresionante Veamos, en la Luta 103 podemos encontrar Pokémon como... Oh, y se encuentra conmigo Ah, hola, Johnny13 Ajá Hola Aura Oye, mi madre Ya, mi padre te ha regalado un Pokémon Qué bien Qué bien, sí, efectivamente me ha regalado a Trico Ya que estamos aquí, podríamos echar un combate rapidito Sí, podríamos, podríamos Te voy a enseñar cómo entrenar Pokémon Ajá Muy bien, pues mira Pues parece que vamos a echar un combate contra Aura Bastante típico Echar un combate contra... Contra el rival, ¿no? La entrenadora Aura te desafía La entrenadora Aura saca a Torchic Vaya, qué casualidad O sea, tienes justo el que es fuerte contra el mío, ¿no? Qué casualidad Bueno, pues venga, aún así Vamos a darle caña a Trico Muy bien, demuéstrale a ese Torchic Que no le tienes miedo Además, tienes un nivel más que ella Más que él Así que podremos vencerle No lo vamos a hacer absorber Puesto que será poco efectivo Así que vamos a... Yo creo que con Destructor podremos acabar... Podremos vencerle Esperemos que no tenga ningún ataque de fuego poderoso A ver, Torchic me hace dañazo Me quiere dañar la cara Pues venga, pues Vamos a... Yo creo que seguimos destruyéndole ahí Hasta que muera Vamos, dale masca Muy bien, otra vez a dañazo Al final me va a dejar la cara... Al final me va a dejar la cara Hecha un cromo Me sigue dañando Venga, dale caña Vamos, Trico Muy bien, con la mano abierta Estupendo Ya está en amarillo Y sigue Él sigue con el dañazo Nosotros también caemos a amarillo Ya tenemos menos de la mitad de la vida Por suerte, Trico es más veloz que Torchic Con lo cual, creo que... Que si no... Si no cambia nada Si no hay demasiada diferencia Y si no hay críticos de por medio Debería ganar Trico Venga, dale caña Muy bien Dale caña al Destructor, Trico Uy, creo que ya... Si no ha caído... Mira, sí, efectivamente Se ha debilitado Muy bien Vencemos nuestro combate Nuestro combate contra Aura Y ganamos 66 puntazos de experiencia Que hace que Trico suba al nivel 7 Bien Muy bien, Trico Estupendo Subimos 2 puntos de PS Y 1 punto a los demás parámetros Estupendo Y la entrenadora Aura ha perdido Mira, me parece que no se lo toma muy mal Así me gusta Aura Que no seas... Que no seas mala perdedora 200 PokéDólares por vencer No sé cómo se llama la... No sé cómo se llama la moneda Así que lo llamaré PokéDólares Wow, mismo combate Da gusto afectarse a otra persona Que entrena con tanto inco como yo Vamos a hacer que nuestros Pokémon Vuelvan hasta la tope Que se lo merecen Parece que a propia Aura Nos va a curar Tu equipo Pokémon ha recuperado energía Muy bien Creo que ya entiendo Por qué mi padre tenía tanto aprecio Por ejemplo Ese Pokémon que acabas de recibir Ya te quiere un montón Hombre, es que yo a Trico Le cuido muchísimo Trico... Es demasiado, ¿sabes? Es que le tengo mucha, mucha, mucha Mucho cariño a mi querido Trico Aunque sea grosero Que no me importa Se ve que puedes hacer amistad Con los Pokémon muy fácilmente Y contigo también Que se te ve muy feliz Es como ya he recabado Algunos datos interesantes Creo que voy a volver al laboratorio Venga, vente conmigo Vale Pues venga Pues tenemos que seguir Aura Vamos a ver Tendremos que ir de nuevo Hacia... Hacia nuestra... Hacia nuestro pueblo No recuerdo cómo se llamaba el pueblo Ahora mismo Ah, mira, aquí está Aquí está Aura A ver, Johnny Ven aquí, de prisa Tenemos que volver Venga, sí Quiero que yo te estoy... Si te estoy siguiendo Si no estoy haciendo otra cosa A la ruta 101 Muy bien No me queda muy claro Por qué la ruta es... No es la ruta 1, ¿no? Es por qué es la ruta 101 No sé... No sé por qué motivo será así Bueno, vamos al... Vamos al... Al laboratorio Que es aquí Vamos a ver Eh, Johnny 13 Venga aquí Vaya que voy A ver, ahí está el profesor Avedul Y Aura Que creo que es su... Se supone que es su hija, ¿no? Me ha dicho que has vencido a Aura en combate Muy bien Se te ve... Se te ve contento de que haya vencido a tu hija O sea, es como... No sé Deberías estar un poco... Que se, ser un buen padre, tío Aura me ha estado ayudando en mi investigación Durante mucho tiempo Por lo que tiene una larga experiencia como entrenadora Sí, lo he visto Con un Pokémon de nivel 5 No... No, no Mira, Johnny 13 Esto es algo que encargué en su momento para mi investigación Pero quiero que lo tengas tú Es una Pokédex Vale Vale, espera, no... O sea, venzo a tu hija en un combate Y tú me regalas... Algo O sea, me regalas una... Una videoconsola ¿Qué es? La Pokédex Es decir, una Pokédex Que es como... O sea, es... Un aparato de alta tecnología Es impresionante Es decir, la Pokédex Es una aparato de alta tecnología Que registra todos los Pokémon Cabistas o atrapas ¿Sabéis lo que puede llegar a costar eso en el mercado? O sea, algo que te... Que clasifique a los animales Y te los dejes Eso puede... Realmente... Realmente es una pasta O sea, yo qué sé Voy a ganar una pelea Yo también al hijo de mi vecino A ver si me regala... A ver si me regala una Nintendo 3DS o algo Cada vez que se atrapa un Pokémon raro Y registra los datos de la Pokédex Viene a verme allá por donde esté Para enseñármelo Es la del Pokémon Y hay gente que vas a conocer La naturaleza te guarda en todo su esplendor Muy bien Tienes que ampliar tu mundo Y saborear la experiencia al máximo Mientras completas la Pokédex Nada me congratularía más Excepto quizás que te pasaras Para que de vez en cuando Para dejar que le eche un vistazo A por eso de tu Pokédex Y es... Y... Ah, y eso espera que mi trabajo de campo Ay, a mí me espera mi trabajo de campo Estoy deseando ponerme más ahora Muy bien Ahí va Y gracias a ti ¿Tú también tienes una Pokédex? Sí, me acaban de regalar Lo estabas delante Qué guay Como la mía Yo también tengo algo para ti Nada mejor que una Pokéball Para poder atrapar Pokémon salvajes Y gracias Tenías Pokéballs Muy bien Pues ya teniendo Pokéballs Podremos obtener Podremos conseguir algún Pokémon salvaje ¿No? Si podremos ampliar nuestro equipo Para que Trico no se sienta solo Muy bien, muy bien Cuando vayas por ahí atrapando Pokémon salvajes Los Pokémon que matan contigo Siguen siendo cada vez más fuertes Es una de las perlas de sabiduría Que me contó uno de mis amigos entrenadores Yo también voy a prepararme Para salir del pueblo Tengo muchas ganas de ir por ahí afuera Y encontrarme con toda clase de Pokémon Y vas a sacarle todo el jugo A nuestro viaje Johnny 13 Por supuesto Vamos a intentar darle caña Siempre ¿No te mueves? ¿De dónde puedo ir a buscar mis Pokémon? Bueno, pues yo creo que me voy a ir Por la propia ruta 103 Que es la que estaba yo Echando un vistacillo ¿No? ¡Ey! ¡Espera! ¿Alguien me para? A ver ¡Ah, es mamá! Parece que mi madre me quiere decir algo Johnny, Johnny ¿Ya te has presentado al profesor Bedul? Sí Nuestro vecino Me ha mandado al pueblo de al lado Y ahora me ha enviado A una ruta alrededor de la región En la que No te voy a ver durante un tiempo Mamá Es ¡Oh, qué Pokémon tan bonito! Te va a dar al profesor ¡Qué majo! Se ve casado ya tu padre Tienes mano con los Pokémon Bueno, sí Si tú lo dices ¡Ay, cómo pasa el tiempo! Pensad que ya tienes tu propio Pokémon Con lo contento que se va a poner tu padre Pero ten cuidado, ¿vale? Y pasa por casa cuando quieras Adiante, cariño Atrapaos todos Y ya está No me piden No me dicen ni que me ponga una rebequita Ni nada Ni que me abrigue No sé, algo Yo qué sé Si como bien o algo Bueno, pues nada Tengo la ligera impresión De que esa madre No tiene lo que Lo que normalmente una madre debería tener ¿No? Pero bueno Vamos a continuar Vamos a seguir con nuestra aventura ¿Otra vez? ¿Me vais a dejar salir del pueblo? Ah, ahora es Aura Toma, esto es de parte de mi padre Por lo visto se le había olvidado dártelo Le he ido a la función de Xnap A tu Pokémon Multinap La aplicación que me añade a tu Pokémon Multinap Es se llama Xnap Te proporciona información sobre los Pokémon Que viven en una zona determinada Entre otras cosas Es una aplicación muy práctica Para capturar ejemplares de muchas especies distintas Pues eso, que te dejo Que ya también tengo un Pokémon de Xnap Y que no te olvides de usar los Pokéballs Para atrapar Pokémon Muy bien Bueno, pues vamos a ver eso del Xnap Que no sé qué es ¿Será esto de aquí? Ah, mira, aquí está el Xnap Vale, esto me lo habéis explicado Me habéis explicado alguno de vosotros, ¿vale? Por lo visto Lo que te dice es Qué Pokémon puedes conseguir en las rutas, ¿vale? En la ruta en la que estás Te salen ahí esas En la parte de abajo Como veis salen ahí unas sombritas ¿Vale? Y que se colorean Cuando ya has conseguido Todos los Cuando ya has conseguido Capturar todos los Pokémon De una ruta, ¿vale? Y que por lo visto Yo obviamente no lo he visto Porque estoy ahora probándolo Es si sale una dianita O algo así Se puede conseguir Que se vean Pokémon más raros Con ataques huevo O con más nivel del normal Bueno, vamos a comprobar Vamos a buscar algún Pokémon salvaje Mira, ha sido rápido la cosa A ver, ¿con qué nos encontramos? Un Grumple No está mal Vamos, trico Dale, caña No sé si utilizaré para el equipo Pero de momento lo vamos a capturar Hay que O al menos intentarlo A ver, dale un destructor Ahí bien No sé No sé si con el No sé si acabará muriendo Si le doy un segundo Pero vamos a Vamos a arreglarnos Yo creo que Creo que sí se va Creo que sí va a caer Sí, efectivamente ha caído Uy, no he podido No he podido No he podido vencerle Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Seguro que hay más Grumples Seguro que hay más por ahí Muy bien Ya te digo No sé cómo funciona exactamente El de Snap Pero con el tiempo Lo iré aplicando Porque por lo visto Es una aplicación De lo más útil A ver, este ahora Me entrena o algo Este ahora es un Si tus Pokémon están cansados Llegamos a un otro Pokémon Que sigue, es lo que me has dicho antes Y otra vez está aquí Aura Jolín, Aura ¿Vas a hacer algo útil? Estás toda la toquieta Es Oye, Johnny 13 Ven aquí ¿Qué te pasa? Mira, ¿Veis esa cola que se mueve? Hay un Pokémon escondido Oh, es verdad Ahí hay como Bueno, vamos a decir que es una cola Pero vamos A mí me parece más bien un pepino Pero bueno No voy a decir nada ¿Sabes lo que dice mi de Snap? ¿Qué dice tu de Snap? Que si este Pokémon puede conocer momentos poco comunes A ver Ah, pues yo lo quiero Si tiene pocos comunes Yo lo quiero ¿Por qué no pruebas a acercarte Sin que se dé cuenta, Johnny 13? Mira, una vez leí de esto Mueve ligeramente el botón delizante Para acercarte a un Pokémon Si que se dé cuenta Sí, me lo ha dicho antes un chaval En otra ciudad Ya casi lo tienes al lado Y entonces Ay, despacito Y por lo que más quieras No olvides Mueve ligeramente el botón delizante Para que un Pokémon Si que se dé cuenta Así no sabía que sí Que yo lo he leído Ah, o sea Que la cosa es que nos acercamos Poquito a poco Y como veis Ahí sale una dianita A ver si lo toco ¿Qué pasa? A ver A ver A ver Este azul Mira, me dice que el Pokémon Es de nivel 5 Y con un nivel de búsqueda 1 Con lo cual Su rareza no es tampoco tan raro Quizá a lo mejor Tiene algo más de nivel Del que debe ¿Y lo que tengo que hacer Es tocarle? ¿O? Sí, tengo que llegar a tocarle Mmm, estupendo Vamos a ver Creo que sea un Puchiena Seguramente Ahí tenemos un Puchiena Salvaje Te he contado el pasón Adelante, Trico ¿Veis? O sea Cuando se te pone a dianita roja Tú lo tocas Y te dice De qué nivel es Y algunos datos Más interesantes del Pokémon Bueno, vamos a intentar Vamos a intentar capturarle A ver si podemos capturar Este Puchiena Vamos, dale Masca Muy bien Así, pégale un golpe Con la mano abierta A ver Uh, me usa Ullido Quizás ese sea el ataque Que no debería tener El ataque de Puchiena Ha subido mucho Esperemos que no Esperemos que no nos pueda Fastidiar demasiado Vamos, dale Masca Muy bien Estupendo Otra vez usa Ullido No sé yo si No sé yo si Ullido Debería tener un Puchiena De nivel 5 Pero bueno Yo por si acaso Por si acaso Lo intento Muy bien Venga, último Es un Destructor más Esperemos que no caiga Muy bien Yo creo que con esa vida Ya podemos ¿Colmillo Rayo? ¿Cómo? Fastidio, chaval Que tiene Colmillo Rayo Madre mía Eh, no, no, no Pues yo ahora sí lo quiero No me fastidies Pokeball Echa una Pokeball Trico Vamos, tú puedes A ver si capturamos A ese Puchiena Vamos, tiramos una Pokeball A ver Ha entrado dentro A ver, uno Dos Tres Que tenso Muy bien Capturamos a Puchiena Estupendo Tenemos a Puchiena 40 puntos de experiencia Que desde ya Desde ya Pokémon X Y conseguíamos experiencia Capturar Pokémons Importante Trico ha subido al nivel 8 Subimos Uh, subimos un montón Que bien, que bien Y venga, vamos Los notos de Puchiena Se han registrado en la Pokédex Estupendo Pues un Pokémon más Para nuestra Pokédex Para nuestra recién Recién Eh, estrenada Pokédex Conseguimos el Pokémon Número 10 De la Pokédex de Joen Eh, Puchiena Que es de tipo siniestro Muy bien, muy bien Estupendo Pues venga Vamos a darle Tampoco me voy a poner Tampoco me voy a poner aquí A mirar todo Y no No le quiero poner motes a Puchiena Pero Que Puchiena Con Colmillo Rayo Pues de momento De momento yo creo que se va a quedar En el equipo ¿Veis lo que os estaba diciendo? La de Snap Ahora, como yo ya he capturado Un Puchiena Se me colorea El 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 Sprite De Puchiena, ¿no? Con lo cual sabemos Que en esta zona Podemos capturar Puchienas Muy bien, muy bien Venga, a ver Vamos a Vamos a volver a hablar con Aula ¡Qué guay! Yo todavía no he conseguido acercarme Sin que se den cuenta Y eso que tengo más experiencia que tú Pues tampoco es tan difícil, ¿eh? Bueno, vamos a subir por aquí Vamos a entrar al centro Pokémon Para que curen a Puchiena Y vamos a echarle un vistacillo A los A los datos de De Puchiena Muy bien, muy bien Hola, bienvenido al centro Pokémon Aquí tu equipo Pokémon Se recuperará por completo ¿Quieres que descanse hasta que se le ponga? Sí Quiero que se descanse hasta que se le ponga Así que venga Dale Dale caña Muy bien Y vamos a echar un vistacillo a Puchiena A ver Qué naturaleza tiene Esas cosas que realmente No sé ni para qué vale Pero bueno, yo lo miro Que así me hace gracia A ver Vamos a ver Datos de Puchiena A ver si tiene algún ataque más Porque a mí el Colmillo Rayo Me ha dejado loco Tiene aullido y Colmillo Rayo No tiene placaje Que es lo que normalmente Podría tener un Puchiena Pero bueno Es curioso Vamos a ver Es de naturaleza alegre Y le gusta correr Pues muy bien Pues poco vas a correr en una Pokéball Te lo digo así, claro Bueno, de momento De momento está bien Que tengamos un Puchiena Con Colmillo Rayo Me parece bien Que un Pokémon Con un ataque eléctrico O así Nada más empezar No está nada, nada mal Bueno, vamos a ir Vamos a ir por la parte de arriba Vamos a ver Si logro llegar a la siguiente ruta Voy a ponerme el mapa Ahora mismo O no Mejor dejar el Dex Vale Vemos que aquí hay Puchienas Y otro Pokémon distinto Vamos a ver Vamos a ver Que podemos encontrar A ver Vamos a ver Creo que este será un entrenador Seguramente Le enviamos a los ojos A ver No, no es un entrenador Ah, este es el que me decía Lo de Lo de que Lo de que camina Asigiosamente es bueno Vamos a ver ¿Por dónde tenemos que ir ahora? A ver Si es por aquí O por dónde es A ver Pues no sé por dónde es Vaya Me ha salido otro 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 Pokémon Otro Puchiena Bueno, ya tenemos a Puchiena Así que A este podemos vencer Para conseguir Para conseguir experiencia Además solo tiene nivel 3 Con lo cual no creo No creo que cueste Demasiado vencerle Quizá en un par de En un par de destructores Le venzamos Muy bien Placaje ¿Ves lo que os digo? Este Puchiena tiene placaje El mío tiene colmillo rayo Es impresionante Muy bien, muy bien Venga, dale masca Muy bien Estupendo Se ha debilitado Y vamos a por el Vamos a por el siguiente Vamos a ver Por otro lado Porque creo que por aquí No se puede ir Porque parece que Estoy Voy a mirar el mapa El Parece que estoy en la ruta esta Pero no me deja ir A lo mejor tengo que ir Por la parte Por la parte oeste De la ciudad A ver, volvemos a Pueblo Escaso Y vamos por esta salida oeste A ver, aquí hay un tío con gafas Que me quiere contar algo A ver, pensaba que estaba Bosquejando las huellas De un Pokémon raro Y ahora me doy cuenta De que eran mis propias huellas Joder, eres un poco retard Tío Venga, vamos Vamos a ver Muy bien Ruta 102 A ver, uh Veo Wingulls volando Podré capturarlos aquí Vamos a ver el Dexnap A ver, aquí había Me pareció que había algo Mira, hay Puchienas Y otra cosa Vale Y no sé cuál será Vamos a meterle un poco Uy Tú, loco Ahí había algo Jolín, no vale Se ha escapado No vale, tío Pero creo que era la cola A ver, aquí Este seguro que es un entrenador Ech, como sabía yo Si vas algún poco contigo Oficialmente entrenas Pokémon No puedes negarte A luchar conmigo Espera Y los machoques Del otro día También eran entrenados Porque yo los veía Más bien Que en lugar de para luchar Los utilizaban para Los utilizaban para Para hacer mudanzas Bueno, el joven Calixto Saca a Zigzagoon Bueno Pues mira Pues no creo que nos cueste Mucho vencerle Yo creo que Trico Podrá dar Buena rienda De De Zigzagoon Bastante rápido En Dos o tres destructores Le podemos vencer rápido A ver Cuidado con el placaje A ver Vamos Venga Dale caña Vamos Venga Vuelve a darle otro Vuelve a darle otro capón Vuelve a darle otro capón Trico Muy bien Estupendo Ya está en rojo Esto va a ser muy fácil A ver Me gruñe Es lo único que puedo hacer Gruñir Y venga Vamos a darle un último golpe A esta mofeta Es más bien un mapache ¿No? Zigzagoon Mapache Fuera Pues fuera de Zigzagoon Un golpe crítico Estupendo Pues muy bien Pues primer combate Contra un entrenador Vencido 48 puntitos Y el joven Calixto Ha perdido Jajaja Bien He perdido Debería haber entrenado más Hombre La verdad que Meterte ahí contra entrenadores Con un Pokémon de nivel 4 No es muy Tampoco lo veo yo muy Como que Digas Pues creo que voy a ganar Uy Espera El Dexnav está diciendo algo A ver Me está diciendo Que me hace que consigilo A ese que está allí Vale Que es nivel de búsqueda 0 Por lo que he visto Por lo visto El nivel de búsqueda Es lo que hace que ese Pokémon Sea raro Así que yo creo que Yo creo que podemos pasar de él ¿No? Yo creo que Pero Ah Pero no es un Pero no es un No es un Puchiena A ver A ver No sé qué es Aunque tenga nivel de búsqueda 0 No sé qué Pokémon es A ver Oh Es una bellota Qué chulo Es un Sidot Muy bien Pokémon bellota Pues mira Otro Pokémon que podremos intentar conseguir ¿No? Además es un Es un Sidot hembra Pues venga vamos Dale caña al destructor Muy bien Dale masca Muy estupendo Un golpe crítico ¿Cómo me quiero Una paliza tú? No me palices Loco Bien bien Solamente me da un golpe Venga va Dale caña Dale caña al destructor No le mates del todo Que le quisiera Conseguir Muy bien Me vuelve a dar una paliza Menos mal que Su paliza es más bien floja Venga muy bien Ahora sí Vamos a utilizar Otra Pokémon Para intentar Para intentar Capturarle A ver si nos podemos Le podemos añadir al equipo A mi es que me gusta Intentar capturar Todos los que pueda Luego a lo mejor En el equipo no los uso Pero me gusta capturarlos ¿Sabes? Me gusta capturarlos Muy bien Además Sidot es que no sé Creo que es planta Si es planta no lo usaré Porque no me gusta repetir tipos Así pero Pero mola ¿No? Mola tenerlo Siempre es bueno tenerlo Venga muy bien 31 puntitos de experiencia Subimos al nivel 9 Estupendo Y Y venga Genial Vamos a ver Trico ha pedido Ataque rápido Muy bien Me gusta me gusta El ataque rápido Es un ataque que me gusta bastante Los datos de Sidot Se suben a Pokédex Que No ya veas que rápido Que poco tardamos en completarla Ja 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 Mira Pokémon tipo planta Muy bien Pues efectivamente Sidot Lo siento Pero no creo que te sigas Que sigas con nosotros En el equipo de la aventura ¿Vale? Ya te digo yo Que no Que no soy mucho De repetir tipos Pero veis todavía Todavía nos falta Un Una sombra Con lo cual Que creo que sea Es zigzagún Pero bueno Yo pues si acaso Lo pongo Voy a hacer una cosa ¿Vale? Puesto que ya me ha subido A nivel 9 Trico Voy a poner a Puchiena El primero ¿Vale? Para que el siguiente combate Contra entrenador Me salga el de cara Y podamos Y podamos probarle Aquí tenemos El siguiente entrenador Ah me estabas mirando Realmente no Estaba mirando para otro lado Desafío con un Pokémon De tipo bicho Pues en lugar de Si en lugar de Colmillo Rayo Supiese Colmillo Colmillo Fuego Estarías acabado Chaval El que ha dicho Ricky Salga al Grumple Al Grumple Ya le he pariceado Antes en estado salvaje No creo que me cueste Mucho paricearte Igual Vamos Caniche Tú puedes Vamos Puchiena Muy bien Colmillo Rayo Obviamente Vamos Colmillo Rayo Máscale Toma 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 Madre mía Le quita un montón de vida Aunque solamente le saque Un nivel Y él en cambio Solamente me ha quitado Cuatro Que guapo Este Puchiena Con Colmillo Rayo Promete Promete Bastante Venga Muy bien Que guapo Estupendo Grumple ha caído Y vencemos A otro entrenador Genial El cazabicho Ricky Se va con el rabo Entre las piernas Oh me has noqueado Realmente a ti no te he hecho nada No te he hecho No te he hecho Solamente le he pegado A tus Pokémon Oh a ver Aquí hay Parece que hay otro Seedot A ver Ahora si me saldrá Que es un Seedot A ver Si me acerco con sigilo A ver Ah mira Se ha ido por no acercarme Con tanto sigilo Si es que soy Soy poco sigiloso Vamos a ver Vamos a ver A ver Muy bien A ver aquí No sé si este sea un entrenador ¿Tú eres un entrenador O eres simplemente Soy chiquitito Por eso me hundo Las zonas de hierba alta La hierba se me mete por la nariz Y achís Ay por dios Que tonto eres niño Que tontino eres Mira este si que es un entrenador Voy a atrapar un montón de Pokémon Ah pues vale tío Pues no eres un entrenador Simplemente eres un tío que está ahí Pues no te digo nada A ver ¿Tú eres un entrenador? Si tu Así me gusta A mi me gusta Lo que me gusta es luchar Yo lo que quiero es luchar Yo lo que quiero es luchar Venga Tercer entrenador Este se llama El joven Alfredo Pues el joven Alfredo Te va a caer la de Dios Chaval Puchiena Puchiena Seguro que tu puchiena No puede mi puchiena Hombre Mi puchiena Tiene colmillorayo Está OP Es el líder De los puchienas Es la espalda plateada De los puchienas Chaval Venga dale caña Dale caña Con tu mordisco de calambre Muy bien Muy bien Y mira Encima me paralizo Genial Puchiena Mi ha sido un placaje Es un placaje flojísimo Flojísimo Puchiena Contra puchiena Dale caña Uuuu Aullido Ya puedes subirte Del ataque Todo lo que quieras Que con un segundo Colmillorayo Estás acabado Chaval Muy bien Puchiena Se ha debilitado Y mi puchiena Se lleva 48 puntos de experiencia Que hace que suba Nivel 6 Estupendo Genial Muy bien Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Joven Alfredo A sacar a Tailow Oh un segundo Pokémon Quiero cambiar Pokémon Tailow creo que era el golondrina Pues le va a caer una Con el colmillo rayo Que se va a quedar luego Le va a caer una Efectivamente El golondrino Pues venga Pues mira Mordisco Mordisco Chispa Mordisco Chispa Y ala Toma por saco tu Tailow Muy bien Muy bien Ala Que se vuelva al nido 22 puntos de experiencia más Genial Y el joven Alfredo Que se vaya a su casa Que es muy joven Para andar Para andar por la calle Muy bien Muy bien Oh aquí hay arbolitos de vallas A ver Que puedo coger El gusto de vallas Ha dado dos vallas Ah mira que bien Vallas aranja No recuerdo que hacía las vallas aranja Pero bueno Lo miraré Lo miraré La tira se ha desblandecido Y aquí hay otro árbol De vallas De vallas meloc Estupendo Estupendo Sé que las vallas Las puedo Las puedo Las puedo equipar a los Pokémon Pero no sé exactamente Que hacen Así que voy a mirarlo A ver Bolsa 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 de vallas Tengo la valla aranja Que restaura 10 PS O la bolsa La valla meloc Que cura el envenenamiento Muy bien Oye pues no está mal Bueno vamos a ver Si llegamos al siguiente Al siguiente Uy va que tonto soy Eh Quiero No quiero No quiero ir por ahí Quiero ver si hay por aquí algo A ver A ver Ay no Parece que no hay nada Pues mira Pues no hay nada Pues no hay nada Estupendo Venga pues voy a ver Si llego a la siguiente ciudad A ver Ah mira esto También tú eres una entrenadora Eh no me estabas mirando Voy a seguir con mi racha victoria Esta sea la mejor entrenadora Y tú vas a ayudarme Creo que no Creo que te voy a dar una paliza Más bien A ver Es la chica Tina La chica Tina Pues te va a caer una fina chavala Vamos Otro zigzagoon Otro mapache Pues con solo un zigzagoon No vas a llegar muy lejos En el mundo De las entrenadoras Pokémon Yo no quiero tampoco Quitarte la ilusión Venga vamos Me usa placaje No creo que me quite Uy me ha quitado Me ha quitado Me ha quitado vida eh A lo mejor tengo que cambiar De Pokémon y todo Puchiena no quiero que caiga Así que voy a Voy a cambiar a Trico Que Trico seguramente No tenga ningún problema Para vencer Además tengo ataque rápido Con lo cual puedo Asegurarme El primer ataque Vale Que eso está muy bien Muy bien Me usa látigo Para bajarme la defensa Si no recuerdo mal Látigo era ¿no? No recuerdo si era La defensa de Trico Muy bien Pues yo voy a utilizar Ataque rápido Que a lo mejor Hace más daño Que destructor No lo sé Lo tengo que mirar Le ha hecho bastante daño Eso está muy bien Aunque me use el placaje No creo que caiga a Trico Aún así Ese zigzagún Hace bastante daño Comparado con los Que he venido encontrando Bueno Con el ataque rápido De Trico Ya debería caer Muy bien Zigzagún Debilitado Y con esto Vencemos A la entrenadora Tina Que como ya Paticiné Le ha caído una fina 60 puntos de experiencia Para Puchiena Muy bien Y creo que también En el lado 60 a Trico Vaya menú parón Espero no quedarme estancada 80 poké dólares Que siempre están muy bien Y bueno Pues vamos a ver Vamos a ver si por aquí Hay más cositas A ver Por aquí es para bajar No sé si habrá algún objeto En algún lado Espera Otra vez Aura Ey ¿Qué pasa? ¿Qué tal va todo Johnny? Ya has cogido el truquillo Al de Snap Y ha caminado sigilosamente Ya has visto que con el modo Busque activado El de Snap reacciona Cuando hay Pokémon cerca ¿A que viene de perlas? La verdad que sí La verdad que es una Es una cosilla nueva Que han puesto Que la verdad que viene Bastante, bastante bien ¿Eh? A ver ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa Aura? A ver ¿Qué miramos? Mira eso Johnny ahí ¿El qué? ¿Qué me cuentas? Oh Beautyflies Qué chulos ¿Los puedo capturar? Quiero capturarlos Eso no los he visto antes Quiero cogerlos Bueno Pues nada Hemos visto a los Beautyflies pasar Por lo demás No merece mucho No tiene mucho misterio Eran Beautyflies ¿Verdad? Luego tenemos que comprobar El Dex Snap Hemos llegado a la ruta 102 Sin apenas darnos cuenta Lo dices como si fuese mucho ¿Sabes? Es que tú dices 102 Y te crees que llevas un montón de rato Pero es que realmente Solo son dos rutas Es verdad que el tiempo Pasa volando Cuando te lo estás pasando bien Mira ahí está Ciudad Petalia Pues tu padre Es el líder de gimnasio Ciudad Petalia ¿Verdad Johnny? Creo que yo también Retaría a tu padre Pero antes tengo que entrenar más Hasta la vista Johnny 13 Muy bien O sea que Es La siguiente Esto me dice algo El Dex Snap Oh Hemos visto un Beautyfly Nivel de búsqueda 1 Pero ¿Dónde está? Yo quiero verlos No los he visto A ver No sé dónde estarán A ver Bueno da igual Pasando Ya pillaremos a Beautyfly En otro momento A ver Espera Ciudad Petalia También hay Pokémon ¿Cómo? Ah Se referirá En el Césped A ver Qué chulada ¿No? Qué chulida Vamos a ver Vamos a dar una vueltecita Aquí por Ciudad Petalia Hay muchas cosas Pero bueno Vamos a ir primero Al centro Pokémon Anda mira Oh mira Eh No ha estado mal Un buen combate Gracias Vuelve cuando quieras Para desafiarme de nuevo Estaré esperando El momento de enfrentarme a ti Y a tus Pokémon Cuando os hayáis hecho más fuertes Sí señor Gracias Me entrenaré conciencia Y volveré para retarlo Muchas gracias señor Norman Vaya Ese es mi padre Qué chuli Es Oh Hola papá ¿Qué tal? Anda Si es Johnny 13 Ya habéis terminado con la mudanza Eh Te lo No sé cómo decirte Papá Mamá me llevaba En el En la parte de carga Con los muebles Sin atar Casi me mato Y nos han desvalijado Unos machoques Oh ¿Qué hacemos aquí plantados? Pues sí Llama a la policía Hablaremos más tranquilamente En el gimnasio Acompáñame Johnny Bueno Pues venga Vale Sí Vas a denunciar a mamá Me parece correcto Me parece correcto Ahora que caigo Has venido hasta aquí tú solo Son más datos Para que denuncies a mamá Y le quites la custodia Ah no Ya veo que tienes un equipo Pokémon Ah bueno Es verdad Claro que con un equipo Pokémon Todo se perdona A ver ¿Qué quieres convertirte en un Pokémon Como tu padre? Pues no sabes la ilusión que me hace Estolam Usted ha tenido un Pokémon Y quería preguntar ¿Qué pasa? ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Ah ¿Tú eres Blasco? Pues no sé quién eres Es un tío con el pelo verde Sí Voy a vivir con unos parientes En Pueblo Verdegal Y había pensado Que podía llevarme un Pokémon conmigo Es para no sentirme solo Pero nunca he atrapado un Pokémon antes No sé cómo se hace Ya veo ¿Has oído Johnny? ¿Por qué no acompañas a Biasco A atrapar un Pokémon Y vigilas que no se haga daño? Oye Pues no estaría mal Toma Blasco Te presto uno de mis Pokémon Vaya Pues aquí vas Espera No No Tío No 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 Tío No O sea A ver A mí me has tenido que dar el Pokémon Me ha tenido que regalar el Pokémon El vecino Que acabo de conocer Y tú vas regalando Pokémon ahí A desconocidos ¿Y yo qué? ¿Qué soy tu hijo? Ay por Dios La familia estaba desestructurada ¡Hala! Un Pokémon Pues toma Quédate estas Pokémon Venga Por todas Madre mía A mí me has tenido que regalar Desconocidos Tío Yo estoy flipando Menudo padre Entre la madre que me meten En situaciones peligrosas Y el padre que regala las cosas a otros Esto ¿Y si te hace verdad que vas a venir conmigo? Bueno ¿Por qué no? No tengo mucho más que hacer Bueno Vamos a ver Vamos a ver Jolín Johnny Los Pokémon se ocultan en la hierba alta como esta ¿Verdad? Sí Se ocultan ahí Ahora observa a Messi A ver si lo hago bien Eh Wow Qué chulo Parece que ha encontrado un Pokémon así rápido Uy ¿Es un Raltz? Oye Yo quiero un Raltz Es Bianco saca Blasco saca Zizagún Pues Oye Pues Yo quiero Yo quiero Yo quiero luchar Esta lucha no la estoy haciendo yo ¿Vale? Zizagún hace placaje Pero está haciendo Blasco Yo no estoy haciendo nada Blasco Yo he llegado de la ruta Y no me salían Raltz Esto yo estoy flipando ¿Sabes? Está que Zizagún ha bajado A ver con qué lucha ahora Sigue haciendo placajes Este es de los míos Este es de lo que haga daño Es el ataque bueno ¿Sabes? Muy bien Yo creo que ya tirará la Pokéball Imagino Y capturará al Raltz Y veremos como Blasco Se coge el primer Pokémon Lo mejor es que evites un Pokémon Antes de lanzar la Pokéball Lo leí en un libro hace poco Bueno Es que creo que es cultura popular En el mundo Pokémon Muy bien Venga A ver Quizás 15 Pokéball ¿Le ha regalado 15 Pokéball Mi padre a un desconocido? Flipolo chaval Flipolo Madre mía Venga Dale Dale caña Dale caña Blasco Captura ese Raltz Muy bien Muy bien Raltz atrapado Yo quiero un Raltz ¿Por qué a mí no me han salido Raltz? Yo quería un Raltz Lo he hecho He conseguido atrapar un Pokémon Pues mira Hemos visto como Blasco Consigue su primer Pokémon Muchas gracias Johnny Vamos a gimnasio Estupendo Muy bien Vamos a ver Oh Volvemos a ver a Norman ¿Qué tal os ha ido? Muy bien lo he conseguido Bueno Al menos devuelvele el Pokémon Devuelvo su Pokémon Muchas gracias Muchas gracias a ti Johnny Por acompáñame Si no he hecho nada Si estaba solo mirando No había podido atrapar a ese Raltz Si no he hecho nada Que No le he mucho conocimiento Pero a lo mejor lo puedo hacer Déjame tu Pokémon Multinav Un momento Espera ¿Me vas a hackear o qué? El Blasco Ha mejorado el Pokémon Multinav De Johnny 13 Desde ahora puedes usar La función Divernap ¿Qué es eso? Ah Divernap Anda mira Es el modo este Que teníamos en el X y el Y Puedes jugar con tu Pokémon Y también entrenarlos Además se ve que puedes usar Funciones del PSS Para echar combates Con tus amigos Y muchas cosas más Vamos Que es lo que salía en el X y el Y Estupendo Hacía mucho tiempo Que tenía bla 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 Tengo Multinav Con todas las funciones Que sí Soy un poco friki ¿No? No te lo quería decir yo Pero venga Voy a esforzarme un montón Para entrenando a Mirals Si tú también tienes que darlo todo Tengo que irme ya Que mi madre me está esperando Adiós señor Hasta luego Ni siquiera le has preguntado el nombre A la persona que te ha regalado 15 Pokéballs Y un Pokémon Impresionante Creo que ese chico promete En cuanto a ti Si quieres convertirte en entrenador Verdad Escucha ahí lo que te voy a decir Empieza por visitar Ciudad Férica Y desafiar a Petra La líder de su gimnasio Y luego sigue retando Al resto de líderes de gimnasio En las otras ciudades Para conseguir medallas Con morir en este gimnasio Estoy seguro de que algún día También te enfrentarás a mí Pero eso será cuando Te hayas hecho más fuerte O sea que no es a mi padre Al que tenemos que vencer ahora mismo No tenemos que vencer a otro Vamos a ir al centro Pokémon Que quería haber ido antes Y he perdido un rato más Del que debía Muy bien Venga vamos a curar a nuestros Pokémon Vamos a ver Quiero que descanse Sí Quiero que te estaban algo tocadillos Tanto Tanto Puchiena Como Trico Muy bien Muy bien Y venga Gracias por esperar Estupendo Pues ya hemos Ya hemos curado a nuestros Pokémon Y bueno chicos Vamos a ir dejando El capítulo de hoy por aquí Al final No quería que tardase tanto Pero justo me han salido Esas cinemáticas Con Norman Y he tenido que tragarlas No las iba a cortar Ya hemos aprendido Ya podemos capturar Pokémon Y hemos capturado A un Puchiena Que tiene colmillo rayo Vale Y también a un Seedot Que seguramente Lo deje en el PC Puesto que no quiero llevar Dos Pokémon de planta En el equipo Vale También hemos visto Que Blasco Se ha capturado un Ralts Curioso Yo quería un Ralts No sé por qué A mi no me han salido Ralts Y al Si Y hemos conocido A nuestro padre A Norman La verdad que está bastante bien Que es el líder de la ciudad En la que estamos En Ciudad Petalia Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Espero que le deis a like Espero que os suscribáis Si es el primer vídeo De los nuestros Que veis Y sobre todo Espero que estéis atentos Para más vídeos De Pokémon Rubio Mega Que la verdad Que promete bastante Promete bastante El resto de la historia Así que nada chicos Yo por ahí me despido Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!